La palabra prometida Que la esperanza resentida Que la oración que busca el verbo Con tormentas y sus riesgos Entre cielo, tierra y mar Somos más Somos más Somos más Somos más ¿Dónde está Cuba? ¡Ahí! El tema central sobre el que me gustaría conversar con ustedes hoy Es pensar, analizar el papel que juegan las autoridades Especialmente la policía en las diferentes regiones del mundo Pero buscar un consenso, digamos, genérico En cómo nosotros creemos que debe ser el papel de un policía Y aunque algunas personas crean que este es un tema menor Yo creo que es un tema muy importante Y cuando digo la policía Me refiero a todos los cuerpos uniformados Que tiene un país Y que son parte del músculo ejecutor Del sistema de justicia Del balance de poder Del estado de derecho Y además que sin ellos es imposible garantizar Un estado de derecho Pero esto no se manifiesta igual En República Dominicana En México En El Salvador A Francia, Italia, Alemania En Canadá o Estados Unidos Es muy distinto Como vemos Comportarse un policía En cada uno de nuestros países Pero También hay una correspondencia Bastante directa Entre el comportamiento De los policías El comportamiento de las autoridades Y el grado de desarrollo Económico Político Social Educacional Profesional De nuestros países Voy a exponer mi tesis Como bien tú decías Existe un pacto social Cada nación está estructurada Y debe su existencia A un pacto social ¿Qué es un pacto social? Es una constitución Donde Las diferentes facciones Tribus Formas de pensamientos Partidos Ciudades Territorios Decidieron en algún momento Formar una nación Como nace en 1902 La República De Cuba El 20 de mayo Y esa república Se fundamenta En un sistema De leyes Que vamos todos a cumplir Para tratar de lograr Bueno pues La felicidad La prosperidad Todas las metas Que se traza Una sociedad En su conjunto Ahora Mi punto Es el siguiente Cuando se da un hecho Y vamos a dividirlo En el caso de Cuba Claramente En dos variantes Estamos mirando La policía Sobre todo En los últimos años Como Ese cuerpo armado Que reprime A la oposición Entonces En ese En ese escenario Particular Y característico Que es En el que vemos En el 120% De los casos Al policía cubano En internet Porque yo Pocas veces veo Un internet Un policía cubano Con un ladrón De gallina Que lo coge Y no es que no lo coja Si lo coge A veces El que se robó La puerca De Pancho Van y lo buscan Pero ese no sale En internet Entonces Cuando usted ve Un poco La imagen Que se está Configurando Del policía cubano En general Que es también Un hecho Un evento Como mismo Tú mencionaste Lo de Francia Por ejemplo Ese policía Que cogió Un 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 opositor Gritando abajo Fidel Y le metió Una batida Y le metió Un piñazo Y lo esposó Y le hizo Un claro Abuso Y una violación De los derechos humanos Innegable Pero al mismo tiempo Que eso sucede He visto Que se está creando En la sociedad cubana Completa Y obviamente Esto que acabo de mencionar Es un acto Que todos repudiamos Y que yo En carne propia También lo he sufrido En alguna medida Al mismo tiempo Que eso sucede Yo noto Que se está creando Un franco deterioro En general En Cuba Y ya con todos Los temas Que tienen que ver La policía De la ciudadanía A la policía Y esto Es un fenómeno Que es peligroso Para la dictadura Pero también es peligroso Para la democracia Porque cuando usted cree Miles de personas Ya cuando a nivel nacional Se le pierde el respeto A quien está encargado Y estará Incluso en democracia También encargado De proveer Seguridad Orden En el país Entonces si podemos tener En cierta medida Lo que estamos viendo Y criticando En Latinoamérica Donde el policía Es el que te cobra Por esto Por pasarte para allá Por pasarte para acá Si no le pagaste Es el mismo Que te va a desaparecer Y es el mismo Que tampoco arriesga La vida para nada Donde hay un tipo Con un machete Mantando a la mujer Y hay el policía Y es un figurín Entonces Por eso me parece Mi punto es el siguiente La policía Debe ser Un arte Un policía Para mí Debe ser un artista Un artista ¿En qué sentido? Un artista En el ejercicio De la autoridad Un policía Debe ser Una persona Que para llegar A ser policía Debe tener estudios Debe tener estudios De customer service De educación formal De español De escritura De oratoria Un policía Debe tener estudios De imagen Y apariencia Como digo estudio Es también leyes De cómo debe ser La presencia Física De un policía Porque es la garantía Que con su sola presencia En un lugar Sea suficiente Para que Las personas Se sientan confortables Se sientan seguros Y tengan en él Incluso una referencia Más allá de la seguridad Hemos visto en Japón Yo lo viví también En Puerto Rico Lo he vivido en Estados Unidos Y en Europa Donde un policía También Te orienta Una dirección Te dice Dónde cambiar dinero Con mayor seguridad Te orienta A determinadas cuestiones De la ciudad Sin ningún tipo De problema Y con mucha elegancia He visto a policía Ver a una mujer Que se le para el carro En la carretera Lo vi en Virginia Con una nevada Y bajarse un policía Y meter una manguerita Al tanque de su carro Y en un pomito de agua Chupar y sacar eso Y embarrarse de gasolina Y echarle un pomito Que se yo Y tratar de resolverle El problema A una emigrante Nicaragüense Y creo que esa noción Que es muy importante Fíjense La idiosincrasia La tradición La cultura Y todo eso Se instala en la mente Y pasan décadas Para uno poder cambiarla Es muy importante Que una sociedad Tenga la mejor imagen posible De lo que representa Un policía Ahora Es evidente Que toda sociedad Tiene también Un por ciento de personas Que violan el pacto social Delincuentes Para llamarlo De la manera más Correcta Delincuentes Es el que delinque Personas que Practican el robo El asalto La extracción El secuestro El asesinato La agresión Y este tipo de personas Son enfrentadas También por la policía De hecho Para eso tenemos a la policía Para yo poder dedicarme A ser ingeniero informático Tú te dediques A hacer lo que tú te dedicas O Alquiria se dedica A hacer impuestos Y no tengamos Que preocuparnos Por nuestra propia Autoprotección ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos De la sociedad Pagamos unos impuestos Para que el Estado A través de la policía Provea una protección Que nos sirva a todos Porque si no Volvemos a la época De las cavernas A levantar Barricadas Frente a cada cueva De las de nosotros Y no podemos Ni siquiera Hacer comercio El desarrollo Es evidentemente Una actividad de la paz No de la guerra Y por eso Surgen los estados Y surgen las naciones Y hay toda una teoría Filosófica Detrás de eso Pero sin seguridad No hay prosperidad No hay felicidad Por tanto Ese joven Cubano O nicaragüense O dominicano O norteamericano Que decide Por vocación Porque desde niño Le gustaba ser El superhéroe El que salva La doncella El que encierra Los malos El que arriesga La vida Porque es un tipo Osado Es un tipo valiente Pero al mismo tiempo Es un hombre noble Un hombre de familia Y decide ser policía Y la sociedad Le encomienda Esa tarea También tiene la sociedad Que dotarlo De una autoridad Para poder ejercerla Porque la vida De ese hombre O de esa mujer Que decide ser policía Vale lo mismo Que cualquier otra vida En la sociedad Y es en ese momento En el momento En que se está produciendo Un robo Una extorsión Un tipo Que está apuntándole Al dueño De un pequeño negocio Con una pistola Para que le entregue El dinero Y llega el policía El policía Es nuestro representante El policía Es el que está representando A toda la sociedad En ese momento Contra esa persona Que nadie lo mandó A violar el pacto Que todos tenemos Para poder convivir En paz Por tanto El principal responsable De esa situación A mi juicio Siempre es El que la provoca Porque entonces Cuando se da el incidente Todo el mundo analiza Lo que hizo el policía Todo el mundo analiza El que hizo En defensa propia El pequeño comerciante Pero no veo Ni un artículo Hablando de quién Carajo mandó el tipo Meterse a la tienda A robar Y sobre todo Los medios norteamericanos Son expertos en eso Al ladrón Nadie lo condena Ah Lo que se cuestiona Es todo lo demás Si el ladrón No hubiera entrado a robar No existiera la situación No tuviera que ir el policía No tuviera que defenderse El otro Entonces A mi juicio Y la imagen que yo Defendería Y la someto a discusión De la policía Es una policía Como lo decía Bien formada Bien profesional Con un salario digno Con los medios Más desarrollados A su alcance Para la protección Propia Y de los demás Pero con un protocolo Muy claro de ejecución Un protocolo Muy claro de ejecución Hay un hombre Con un cuchillo Y hay una mujer Que está siendo Amenazada por ese hombre Que ya la golpeó Y ya le cortó Le hizo una herida Y llega el policía Para mi el protocolo Es muy sencillo Primero ya estás viendo Que hay un arma blanca Que está siendo usada Contra otro ciudadano Y tu deber Es proteger la vida De ese otro ciudadano Por tanto ya El arma de reglamento Tiene que estar afuera De entrada ¿Por qué? Porque hay un arma Que está amenazando La vida de otra persona Y después que le dé La puñalada En el corazón No vale la pena Que saquen la pistola Por tanto ya la pistola Tiene que estar afuera Número dos El policía Directamente Con voz clara Y contundente Le ordena al agresor Que ponga el arma En el suelo Y ponga las manos En la cabeza Estoy poniendo Un ejemplo de protocolo A no ser que el hombre Sea sordo O que la música Este muy alta Y que no lo haya escuchado Si está claro Que el hombre Escuchó la voz de mando Debe cumplirla De inmediato Si el agresor Continúa En su Vamos a decir Maniobra O gesto de agresión Contra otra persona O contra el policía A la segunda O la tercera voz de mando O la que se establezca Disparar a los planos bajos Y esto Este reglamento Está escrito así mismo En la mayoría En muchos lugares Disparar a los planos bajos Significa darle un tiro En una pierna al hombre El hombre se va a caer Va probablemente A necesitar Atención médica Que se le debe proveer De inmediato Pero hay un porciento enorme De las probabilidades De que tampoco pierda la vida Pero ya estamos jugando Todo el tiempo Entre mal mayor Y mal menor Ahora lo que no se puede permitir Bajo ningún concepto Es que ese hombre Mate a la mujer O a un niño O a otra persona O a un comerciante O a quien está asaltando O al propio policía Entonces A lo que me refiero En este sentido Es A que a mí no me gustaría Ver una policía Revolcada Dándose golpe y galleta Con nadie No me gustaría Ver a un policía Ahí Que no sabe qué hacer Y que el otro Todo el mundo Firmando con el celular Y la gente Matándose a machetazo Donde salen heridos Muchas veces Como los videos Que estaba viendo hoy Incluso una niña Aguantada en la pierna De su papá Y hasta la niña La cortaron con el machete Y un policía En Colombia Y el tipo No sabía qué hacer Entonces En todos esos casos Considero que la policía Actuó Tremendamente mal Considero que el servicio De protección No fue bien prestado Y considero que ya Hay muchos lugares Donde la gente No respeta Absolutamente para nada A la policía Y considero que eso Es un factor Que tiene en cuenta Mucha gente Para decir Bueno Ese tipo de democracia Realmente a mí Me asusta mucho ¿Entiendes lo que Lo que te digo? Entonces A mi juicio Y por eso quiero hacer Este llamado De atención En el caso de Cuba Es un peligro tremendo El crear una cultura De irrespeto A la autoridad Con cualquier Objetivo A veces el objetivo Es bueno Ya O sea Se pone Yo quiero dar la palabra A ustedes Para ver cuál es Pero lo que no No me parece Que sea correcto Sea instalar En la mentalidad Del cubano El hecho de que El policía es malo Per se Por ser policía Y es el enemigo De todo Y es el enemigo Del pueblo Y es el enemigo De eso Porque Después nosotros mismos Vamos a necesitar De esa policía Y de esa protección Y vamos a tener Ya a un país Que tiene instalado Un pensamiento Que es distinto Como El cambio Eres tú